hola amigos de youtube soy alex el rojo y voy a hacer una reseña de una figura que bueno tenía planeado hacer este vídeo desde hace una vez que veamos de cuánto fue 1 2 hace como dos semanas que tenía planeado hacer este vídeo dos semanas este no pude por falta de tiempo busco una hora para grabar buena donde haya suficiente luz solar para que se vea bien iluminado como ahorita lo ven y no ha tenido tiempo ni para editar y eso es y la computadora ya saben es blanca pero pues ya sabes mi computadora es algo lenta para subir vídeos a veces a veces ok vamos por partes esta figura es buena tiene un detalle que no me gusta pero lo voy a mencionar más adelante bueno de hecho son dos detalles en total así que vemos capitán américa vemos en la cara de capitán américa vamos a enfocar un poco tenemos aquí dice capitán américa de avengers esta caja ya la tengo abierta desde hace unas dos semanas marvel avengers el logotipo genial de hasbro bastante genial y podemos ver en la parte de atrás las otras dos de estas figuras máquina de guerra déjame decirles que es una figura algo difícil de conseguir porque entre comillas difícil o sea es un poco es un poco difícil a comparación de estas dos casi no lo veo en las tiendas capitán marvel es muy común encontrar o sea hay varias como 10 o 20 por tienda iron man hay como 10 o 15 o sea es muy común esos dos y catamérica no es muy común esta figura así que se agradece bastante que me gusta mucho que las figuras de capitán américa sean las figuras más fáciles de conseguir o más comunes entiendas siempre como 10 o 15 en cada tienda en cada world en cada bodega guerrera o en un chedraui o lo que sea en fin porque mi capitán américa es mi vengador favorito la verdad aquí dice este rollo defiende el mundo como el vengador patriótico capitán américa aquí es el texto aquí el traje es curioso en la caja de una tonalidad como gris o bueno entre un gris y un blanco un gris clarito se ve como un gris es un poco falso esta figura por el hecho de que bueno ya saben el traje en realidad no es gris es blanco este que más le iba a decirles y en ningún momento de capitán américa utiliza el traje cuántico y él utiliza el traje cuántico al mismo tiempo que se lleva puesto el casco y agarra su escudo al mismo tiempo está para esto nunca pasó en la película pero aún así la figura es muy buena pero pasamos a la figura es genial tiene muy buenos detalles la verdad hasbro se hizo muy buen trabajo aquí es una muy buena figura incluso los ojos que la mayoría de las veces está visco aquí no lo está la de captame que está genial esta parte está esculpida es negro con gris el abdomen está esculpido las piernas también las botas son grises geniales esas líneas todo está bien esculpido la verdad está realmente en esta figura lo estás tocando lo estoy tocando estoy sintiendo esta figura vale la pena comprarla se las recomiendo bastante en serio el traje cuántico no es algo que se ve todos los días es como es que se contó en cuenta que es una variante de capitán américa o sea siempre tenemos el traje típico de capitán américa de blanco con azul y rojo con uno que otro diseño pero eso de traje cuántico es algo totalmente nuevo no se van a arrepentir la verdad en fin tiene articulación en el codo articulación un poco limitada diría yo esta parte está hecho de goma me han estado si no me quedan vean esto voy a enfocarlo aquí ver esperen esperen se dobla fácilmente bien se dobla muy fácilmente esta parte de los brazos está hecho de goma eso no me gusta lo cual es extraño porque la figura está hecho de plástico en fin vamos a pasar la articulación se puede ver la articulación del codo en el hombro y puede ser a 360 grados moverse así está aquí 360 grados en la cabeza en la rodilla en las piernas de antes atrás no hay ninguna articulación en la rodilla así que lo que no me gusta esta figura sería esta parte del brazo que está hecho de goma y este que tenga articulación en las rodillas pero fuera de eso me gusta mucho esta figura es bastante buena o sea si les gusta capitán américa en el caso de mi vengador favorito se los recomiendo bastante ahora pasamos obviamente al último detalle más importante vamos a pasar no al detalle más importante quiero decir un el último detalle el último detalle sí incluye un escudo redondo obviamente con la estrella famosa voy a acomodar la cámara un segundo esperen esperen y vean ahí está bien esculpido el detalle como si va de metal voy a doblar aquí directamente y se ven las correas para que lo sostenga lo ven acá y lo ven aquí y está pintado café no es de un solo color ahí está bien pintado y el escudo es tan grande que lo cubre bien de hecho creo que es el mejor escudo de capitán américa que se ha hecho en años o sea me refiero en cuanto a figuras de 6 pulgadas se refiere porque este escudo si lo cubre realmente quieren verlo vamos a ver el escudo ni es muy grande ni muy pequeño bueno se ve que tiene el escudo aquí al lado y se ve que lo está cubriendo bien ahora vamos a pasar al final del vídeo y una pequeña mención antes de acabar listos antes de acabar podemos apreciar y ver al otro capitán américa de la versión de avengers infinity wars de 6 pulgadas colección su gema del infinito su arma guacaniana que no es el escudo obviamente se ve la diferencia aunque me atrevería a decir que la cara está mejor esculpida está por una razón y está mejor en sus aspectos voy a explicar por qué este el capitán américa esta figura aquí lo ponen como si tuviera el cabello de color café cuando él no tiene rubio sé que la película estaba rubio pero está su cabello todo sucio y manchado de no sé suciedad polvo y pues se veía un poco oscuro pero ese es mi problema no debería verse totalmente negro o totalmente café tendría que verse amarillo amarillento como rubio pero con manchas un poco y un poquito de negro pero no así como café porque así no es realmente él solo es un detalle que quería mencionar entonces es la combativa para que vean la de 6 pulgadas de avengers infinity war a la figura de avengers en game va a haber más figuras de avengers en game o sea tengo algo aquí guardado varios vídeos reseñas más de max steel continuaré con el stop motion obviamente de max steel bueno me despido soy alex el rojo y espero que les haya gustado este vídeo porque habrá más vídeos más adelante prepárense prepárense y y